Iniciamos esta entrega noticiosa con la Fiscalía del Distrito Nacional y el Ministerio de Salud Pública, los cuales llegaron a un acuerdo con los imputados José del Carmen Cruz, Felipe Jesús Santos y otros tres acusados de falsificación de medicamentos, asociación de malhechores, entre otros cargos. Los dos primeros se declararon culpables y el Ministerio Público retiró la acusación a los demás imputados, dada su colaboración en el proceso de investigación, según un comunicado del organismo. A Cruz se le solicitará una condena de 10 años de prisión con cumplimiento de la pena condicional debido a sus complicaciones médicas. Este no podrá dedicarse a ninguna actividad vinculada al sector salud durante 10 años. Por igual, el imputado le condonó a título de indemnización una deuda que tiene Salud Pública con sus empresas de 10 millones 481 mil pesos. Se retuvieron más de 100 millones de pesos en certificados financieros, 14 inmuebles y 7 vehículos. Además, el Ministerio Público solicitó al Tribunal la imposición de una multa de 1 millón 500 mil pesos. Con relación a Jesús Santos, acusado de complicidad, la sanción de la Fiscalía será de un año de prisión.